¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ocurre? Que han hecho estudios de este evento donde hay Pokémon bastante interesantes en spawn, dicho sea de paso, porque tenemos Zorua, que era muy buscado. ¿Qué probabilidad tiene Zorua? Zorua tiene una probabilidad alta, lo que pasa es que no se ve mucho, pero bueno, más o menos será uno de cada 120 aproximadamente, etc. Pero una de las sorpresas que tuvimos fue Balabai. Balabai sale en esta toma de control en spawn, a pesar de que es uno de los Pokémon que no se ve mucho, acompañándolo de Zorua y de Dein. ¿Qué ocurre? Que se han dado cuenta que Balabai es la primera vez, o de las primeras veces que están en algún evento especial que está en spawn, porque normalmente estaban en huevos de 12 kilómetros, y lo han sacado con la probabilidad shiny hiper aumentada. O sea, bosteado a tope. Bosteado a tope significa que Balabai tiene una probabilidad en spawn ahora mismo de uno de cada 60. Es el máximo. Si quitamos los típicos eventos que solo duran horas, ¿vale? Como el día de misiones, o Raid Day, o Community, en ese caso sí que la probabilidad es más alta, porque son horas. En este evento que dura varios días, tiene una probabilidad de un Pokémon de uno de cada 60. Está muy, muy bien. Relativamente fácil de encontrar. No sabemos si es porque es la primera vez que está en spawn, si quizás es porque es de los que se ven poquito, ¿vale? El caso es que este evento es ideal, con esta probabilidad que le han metido a Balabai, de encontrar los shiny. Como digo, no sé si volverá a estar, si ya lo dejarán en huevos de 12 para dentro de mucho. Si cuando lo pongan en spawn normal, es decir, que vuelva a estar en spawn, pero ya no se vea raro, se vea normal, ahí la probabilidad de shiny volverá a ser normal, uno de cada 400. El caso es que en este evento, que sea uno de cada 60, es sin ninguna duda el evento donde buscar a Balabai variocolor. Pero es que además Balabai no solamente aparece en spawn, que es un puntazo, está súper bien, como digo, la primera vez, shiny aumentado. Resulta que este Pokémon también sale en misiones de campo, ¿vale? De hecho salen dos, ¿vale? Derrotar a cuatro reclutas y derrotar a un líder. Yo siempre os aconsejo que este tipo de misiones intentéis acumular de la misma para hacerla de golpe. Sí que es verdad que en las dos ocasiones comparte la probabilidad de salir de recompensa de misión con Pania o con Deino. Pero aquí también tendrá la probabilidad aumentada y seguramente en misiones, si de spawn es uno de cada 60, en misiones puede ser uno de cada 40 fácilmente. Es decir, es alta en todo, tanto en el spawn, que cuesta verlo un poquito, pero la tiene aumentada, como luego en las misiones. Sé que, como digo, hay otros Pokémon interesantes en spawn, como es Zorua o algún otro que no tengáis porque no os haya seguido, etc. Pero si podéis buscar a Balabai, dada la probabilidad de Sunny que le han metido, es sin ninguna duda uno de los protagonistas, entre comidas, ocultos del evento. Porque se sabía que al estar en spawn por primera vez iba a ser importante, pero no contábamos con esta probabilidad de Sunny que está muy bien. Y ya no solamente eso, es que si aparte de mientras que buscamos al variocolor, vamos capturando y consiguiendo tanto Balabai como caramelos, etc. Estamos hablando que Mandivath, la evolución de Balabai, estamos ante un ranking 8 en Super, donde necesitamos el 0-13-15, que antes era imposible de conseguir porque salían huevos con un UV mínimo de 10. Y luego, por un casual, buscamos el perfecto porque en misiones de campo, lo que sea, Mandivath 100% con XL, ranking 9 en Ultra. O sea, estamos ante uno de los top de PvP y si pasamos al variocolor que tiene la probabilidad aumentada, triunfamos. Así que yo os animo a buscarlo, os quería comentar esto un poco para que lo sepáis, ¿vale? Es raro ver un Pokémon así de la nada, seguramente sea porque sale de huevos de 12 y nunca ha estado en spawn. Verlo con esta probabilidad, yo lo buscaría y yo lo buscaré. Son muy poquitos ya lo que dura este evento y no sabemos cuándo volver a estar así. Así que os deseo muchísima suerte y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoías Gamer. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!